tenemos un KMOTION 9Z en un mapa bastante lindo, así que muchachos a ponerse con, a prepararse y un dato importante, los juegos los chicos de KMOTION y no sé cuánto pero tienen 100% de win según las estadísticas, así que ojo con eso, veremos si KMOTION puede dar la sorpresa acá en este mapa piqueado por 9Z, el corazón beat y la ronda de faca para abrir tranquilos, para ver quién va a comenzar el log más cómodo, veremos en qué puede terminar, los chicos que se miran, no me miras, le grita a Rox que dice dale venite bancatela y se empiezan a dar los primeros facasos, bicho, corta Jody también, Andrew que puede y queda uno para uno, Sam y Andrew, los dos a un clic derecho y se termina, y Andrew que ponía perfectamente izquierdo y derecho, Sam, el pie del choque de cuchillos, va a elegir los chicos de KMOTION ahora a la espera del restart y el punto ready de los muchachos y comenzaremos con este mapa de NUKE que pinta para lindo después de los que nos dejaron este DUDOS por lo tanto, acomodándose lo último, los chicos solamente dándose las palabras, no es Z que viene de un DUDOS muy complicado porque las ventajas siempre fueron pocas, en un momento ya iba 10-14, 10-15 llegó a estar, parecía complicado para los chicos de KMOTION darlo vuelta, pero demostraron un nivel increíble y metieron 5 al hilo, llevando a los chicos de Z hacia overtime, donde parecía que KMOTION lo iba a cerrar, pero justo en el cambio de lado, NUKE Z terminó levantando y llevándose el perma para atrás, increíble con esa WP, ganándole la mayoría de choques a Andrew, Andrew también con un nivel hermoso, tofraeando como loco, y como dice González, no, hasta la ronda FAC esta pelea, imaginate todo lo que nos esperan, ahí Agustín Fera que nos pregunta, cómo salió por ahora el NUKE Z, 1-0 en este mejor de 3, fue el mapa DUDOS, piqueado por los chicos de KMOTION, se decidió en el overtime, así que imaginate lo peleado que estuvo, lo que sí, gracias a toda la gente, por todo el aguante, por todo el apoyo, gracias por bancar la transmisión, gracias por estar disfrutando de esta semifinal, que este torneo fue especialmente para ustedes, para que no se aburren esta cuarentena, para que tengan competitivo, para que vean a los grandes equipos enfrentándose cara a cara, para darnos show y darnos gran nivel, que día a día vamos viendo a la nacional, así que chicos, tranquilos, que ya estamos a nada de comenzar en este segundo mapa, bueno, ya lo tuvimos este día miércoles, que fue de los chicos de Sinister Coscu Army, se me equivoco fue el segundo también, ahí Coscu Army demostró un nivel increíble, un Dillion, con esa WP, que no lo paraba nadie por la parte de Afu, un Nahuel que frayaba dos o tres por ronda, imaginate, ese nivel, y quedó ahí nomás, tuvieron la oportunidad de ir a un aborto, pero no llegaban, lo pudo cerrar bien Sinister al final, porque también los chicos sin parables, los pegues bestiales, ese Kun, que comenzaba a través del primer lado incómodo, del segundo lado lo terminaba demostrando, que el Toro siempre está, y acuérdense, mañana la final, a partir de las 16 horas, Sinister ya esperando el segundo finalista, y mejor de 5, va a ser el formato de esta final, muchachos, el Ready, que ya está del Admin, la cuenta empieza a bajar, y la ronda de Pistol, que viene con toda el HUD, ya lo vamos a acomodar, no se hagan problemas por eso, y empieza con toda, los chicos de 9Z, con esta detro clásica, metan el humo a la parte de taxi, y viene todo el avance, JNF de la altura, pone el primer HUD, se prende fuego en el segundo, le alcanza a las balas, maxuchas que puede traigar, bicho, que también podía contrair, maxuchas que le rompía la cabeza a bicho, pero JOTI, podía resolver, ROX, que quedaba en un duelo contra BIT, todo, para los chicos de KMOTION, que empiezan sumando esta ronda de Pistol, y empezando con vos, ya estándo, vamos a ver, como KMOTION intentará, conseguir ventaja, ampliar, saben que esto es un equipo, que si le dejas un error, si le dejas oportunidades, sabe castigarte, y sabe aprovechar, ahí estamos viendo imagen, no MP9, jugador en parte de la rampa, ROX cubriendo, más atrasado, haciendo un fuego cruzado, bastante doloroso, si no te va a revisar otra vez, bicho, que canta, que hay mucho juego por la parte de amarilla, puede la primera, puede la segunda, ZAN, que acababa con JNF, ZAN con la doble, aparecía a Andrew, para calmar la situación, ROX que se tiraba de poti, maxuchas que puede plantar, objetivo cumplido, seguramente para la 9Z, aunque KMOTION mete la segunda ronda, muy firme la defensa de KMOTION, KMOTION solamente, perdiendo dos jugadores, y ahora sí, KMOTION 2-0, en el marcador, el HUD, que por favor, produce, y nos pueden arreglar, así, ya queda cómodo, ahí se nos sirve a encontrar, ahí está acomodado chicos, para que ustedes puedan disfrutar, y que no termine, educándonos, porque a mí también me pasa, que lo leo, y como que medio me pierdo, pero al final entiendo, que no por los TAX, y no es tanto, el telón clásico, de como por la parte de afuera, la banza secreta, donde hay lluvia de utilidades, se manda uno de los primeros jugadores, trae pegado, la situación shifteando, para que no se escuchen, los pasos corrientes, y dejan las masujas, se ha infiltrado en el CTV, y ojo que están, pegados a taxi, si le puede abrir uno de los jugadores, a ver si el timing le puede molestar, si se termina abriendo, pero, aguantaba bien, no es Z, y sabía que había peligro, por ese sector, y, ya hay ventaja numérica, a cambio de que en Nerf, queda 8 de vida, a pesar de todo, y mirá como ya la gente, empieza a comer todo, empieza a subir a la parte de pot, y va la habilitación, de beat para su compañero, y ya le achican los terrenos, a que motion, donde ya mandan un rock, se ha cubierto este CTV, try, en la parte, de secret, aguantando, revisando, cada sector peligroso, beat desde la altura, con la habitación para comer, ay, decir que no habría tanto, porque si no podrán encontrar un jugador, si le equivoco, uno cubriendo de adentro amarilla, otro de la parte de afuera, San, que localiza a Beat Chopit, que le ganaba el duelo a JNF, y ya, entrada libre, para que los chicos, no puedan terminar, tanto Jotti, está agarrando mal, perdón, Maxujas, puede levantar, y cambiar por esa criada, va a guardar, seguramente, los chicos, de que el Motion, va a ser, el 2-1, pero ojo, porque, Rocks propone otra cosa, Rocks que está en un choque, y si, resolvía muy bien, en frente de San, abría Beat, el timing a favor, permite llevarse la vida de Rocks, creo que canta, el segundo jugador, que estaba por la parte de afuera, y se toqueaban los chicos, en la parte de Metallica, Beat, que tiene muy poca vida, y prefiere ir a asegurar esa criada, Jotti, que va a guardar el arma, a la base, CT, los chicos, de 9Z, que van a la base CT, 2-1, en el marcador, que por ahora, bastante parejo, el nivel que estamos viendo, gente, mientras disfrutamos, de estas partidas, ya contándonos, cómo están viviendo, esta cuarentena, cómo la están pasando, en este día miércoles, y, cómo están viviendo, esta segunda semifinal, que arrancó con toda, ahí veíamos, ronda 4, que se nos viene, 2-1, full boy, para cada escuadra, el tema es la utilidad, de que Motión, que no está cargado, de estos flash y humo, sin fuegos, así que veremos, en qué momento usarán, para complicar, pero tanto, Andrew, que pinchó, manzuca, que se asomaba, y ya caía uno, uno de los jugadores, no es Z, Andrew, el uruguayo, afiladísimo, te digo, intratable, por ahora, con las armas, de larga distancia, Trae, con la habitación, con su compañero, y viene el avance, por la parte del laboratorio, ni uno de los jugadores, cubriendo este sector, de B, pegado, Zijotti, que está parado, encima del site, va a escuchar, que sale la puerta, se va a encontrar, la C4, va a cantar la información, con si baja encima de Trae, se le manda un segundo, Andrew, que va llegando, Andrew, y la head, que le pone Gnar, no, por favor, le rompió, la dentadura, lo mandó, y le sacó turno, para el dentista, 3 a 1, que hay motos, de este lado CT, que es impenetrable, no puede entrar, por ninguna manera, no es Z, le está costando demasiado, y Andrew, que sigue afilado, como bienía, de ese 2, que creo que terminó, todo fregando, 32 o 33, si no me equivoco, ya se los voy a confirmar, gente, 32, me parece que cierra, sí, sí, 32, cerraba en frag, increíble, el nivel de Andrew, y la ronda, 4, que pierde en el Z, lo obliga a esto, una forzada, donde cae, muy poca utilidad, para utilizar la ronda, Andrew, que escucha, a un jugador, infiltrándose, para la parte del laboratorio, lo va a cantar, seguramente, para que no haya problema, en la defensa, de Kimotion, de un Rocks, desde Rampa, revisando el peligro, el fuego cruzado, que puede proponer, Kicho, que puede apriar a baja, se abre JNF, puede contar Max, que le ganaba, el choque de JNF, y, ya subió un juego por Potti, salía por la derecha, pero Maxuja, hacía la doble baja, la triple, no, porque estaba flayendo, puede haber, Bid, que abre, la cabeza, doble baja para Bid, con la decapa, perfecto, la confianza, de un asilero, y uno para uno, por caída Maxuja, se van a ver, y todo para Bid, le termina dando, un choque a Jotti, donde Jotti, tenía toda la ventaja, de ese cruce, perfecto, lo que hacía Bid, 3K, que va a sumar, en esa ronda 5, 3-2, en el marcador, y la ventaja, de rondas, no supera el número 2, bueno, me sumo, una vez más, Lizan, a esta, tremenda, segunda partida, que tenemos entre el 9-Z, y Keymotion, el segundo nuke, también, que tenemos en el día, que tan disputado, estuvo, entre Sinisters, y Coscu Army, ahora lo tiene, a Keymotion, haciéndole un muy buen frente, a este 9-Z, de todas maneras, pelea por la remontada, y con Bid, que ya, avanzaba, por Secret, y ganaba el, sobre Rocks, Narf, abría también su camino, en la parte de Metallica, y lo sorprendía, a JNF, 5 contra 3, en este momento, el desplie, de Keymotion, para reposicionarse, con JT, que va a intentar sorprender, si alguien avanza por radio, pero Max Sujas, era el que se hacía, con la vida, de Bishop, en la parte de caseta, el adelantamiento, que no rinde frutos, para la gente de Keymotion, y lo manda, Andrew Signo, a guardar su, AP, lo más lejos posible, todo libre, van a encontrar los chicos, de 9 Z, para plantar, la C4, en el site de A, esto se va a poner, 3 a 3, pero bueno, van a tener que forzar, Rocks, Bishop y JNF, para acompañarlo, a JT, y a Andrew Signo, bien, 9 Z, como empieza, a remontar, empieza, a empatar la situación, es que Motion, igual, NT para ellos, que están, jugando bastante lindo, pero, siempre un paso adelantado, la escuadra, de 9 Z, también, están todas las C4, a la espera, de su explosión, luego de ella, se firmaría, el 3 a 3, en rondas, un nuke también, que, no se sacan, mucha ventaja, siempre es la mínima, rondas muy peleadas, siempre quedando, muy pocos jugadores, en pie, está haciendo, una partida increíble, apenas esto, es la semifinal, imaginate, lo que se nos espera, ¿no? el día de mañana, en ese V5, peleadísimo, por ahora, Sinister, el primer finalista, y, a la espera, de este resultado, donde 9 Z, se encuentra, por encima, de este V3, poniendo, el 1-0, asegurando, ese mapa, que se le complicó, casi se le va, en la última, porque, Kimotion, pisó la sedadora, y se llevaba puesto, todos los choques, ahí, que abría el ángulo, muy cortito, y canta la información, de dos jugadores, más, que la WP, está jugando por rampa, por lo tanto, Max Suha, se que está en la parte amarilla, aguantando, en caso de un avance, de Kimotion, ahí vemos a JNF, con la 5-7, puliendo taxi, vamos a ver, este choque, que le va a proponer, Max Suha, con la habitación, que va a ser bastante buena, para descontrolar, la defensa de Kimotion, que ya localiza, peor jugador, encima amarilla, consigue la baja, Max, que también podía, San, que se unía a la fila, Max Suha, que ponía la doble, porque bloqueaba, la cabeza de JT, Rocks, el único jugador, en pie, con la P250, en una ronda de eco, forzada de pistols, en manos de Kimotion, tranquilamente, si está, Bit, lo encontraba cayendo, desde el poti, y asegura, ronda 9Z, 4-3, el marcador, ronda 8, ahora van a encontrarse, con un rival, que esfuerza su economía, M4, para todos, aunque eso implique, no tener el mejor lateo, el que tiene la complicada, es Andruzinho, los demás, incluso pueden sacar chaleco, claro, el auper, gasto de más, en la ronda anterior, pero el otro lado, 9Z, que, con Maxi Beat, comandando en el pegue, se dan el lujo, de ir, muy bien parados, pese a que, Narf y Try, solo consiguieron, una baja, hasta ahora, en siete rondas, muy regular, el nivel de pegue, de Kimotion, bueno, Andrew, saca M4, y chaleco, de todas maneras, con lo justo, para quedar en cero, sin una lata, les recordamos, que se está esperando, Sinisters, en la final, mañana, desde las 4 de la tarde, inición, veo 5, se vive aquí, en la pantalla, Epic, este, Pandemia Tournament, que otorga, 30 mil pesos, para el campeón, 10 mil para el segundo, a ver, a ver, a ver, ay, no, a la mirada, Bishop que aguanta, de pie prendido fuego, llegaba el humo, un poco tarde, Sanding, entraba a toda velocidad, para traer a JNF, antes de la caída, de Max Sand, que se encuentra, con la segunda, sobre Bishop también, 4 contra 3, un jugador desde Taxi, para hacer el retake, es Rox, el que viene, por previa, Jotti, lo está esperando, trae con la mira, muy bien puesta, ay, lo sacaron justo, pero aún así, reposicionando, se podía dar la baja, caía Andrew Ginho, también a manos del brasilero, y lo van a ir a comer, a Rox, quizás con una campeada, puede encontrar a 1, a 2, también, termina, siendo, el que cierra, esta ronda, número 8, 5 a 3, gana 9 Z, y ahora sí, la economía, complicada, de Key Motion, tendrá que hacer, esa pequeña forzada de pistola, y ya, arriesgar a todo, en la ronda 10, intentar derromper, la racha de 9 Z, y empezar a sumar, intentar de irse, de, esta, primera mitad, lo más posible, una tanto beat, ahí, veamos, que revolve un flash, para comprar otra utilidad, Rox, apuntando, con esa MP9, con chaleco, a la parte de rampa, y ojo, porque Rox, puede doler mucho, Jotti, con la habitación, va a ser bastante seguro, están todos en blanco, puede ser Jotti, una baja, Rox, que podía, otra, pero rápido, el try, una es tanto, beat, que quemaba, bicho, que se prendía a fuego, la CZ, que puede doler, pero el nar, que corrige, y nar, y try, aguantando la situación, pero te digo, que fue bastante bueno, tres jugadores, que sacaban de 9 Z, que va a ser la repetición, lindo, la habilitación, ahí de Jotti, perfecto, se van a sumar, dos cada uno, y ahí, si hubiese sido otra historia, a pesar de todo, en este, para Key Motion, que no se lo esperó, para nada, 9 Z, con ese avance, tan agresivo, por la parte de la rampa, ahora si llega, el bike, con, 4 M4, el AP, en manos de Andrusinio, un clásico, 4 Cricks, por el otro lado, un AP, y ya Rox, que no podía siquiera, bajar la escalera, que recibe algo de daño, quedando en 65 de HP, y Try, por afuera, clavando la mira, en Taxi, más atento, a lo que pasa por dentro, a ver si, puede Rox, asomar, ahora que Try, no está apuntando, sobre su sector, pero, todavía, no abandona, la mira, sobre las escaleras, hace este equipo, pero, aprovecha todo ese tiempo, que da su compañero Andrusinio, para piquear, y encontrarlo a Try, y, que, flash de por medio, logra, dar el paso atrás, y sumarse a sus compañeros, por radio, ahora va a ser más o menos, el que busca, le gana a Jotti, recibe algo de daño, pero, abre los caminos, por radio, un humo, y el pic, fenomenal, Andrusinio, otra vez, poniéndose el equipo al hombro, dos bajas para él, JNF, se hacía con uno, antes de caer, y, que ya asoman, por medalla, los esperábamos, muy bien, Roxy, por la espalda, Andrusinio, Keymotion, aparece, luego, de, cinco rondas, perdidas, en forma consecutiva, y pone esto, cuatro a seis, buenísimo, el levante de Keymotion, que ahora sí, tiene que mostrar, estas dos rondas, puede darlo vuelta, tranquilamente, irse, a un lado, TT, bastante, bastante, bien, pero, hay que ganar, estas rondas, salí, lo nueve Z, que intentó proponer, pero muy en defensa, de Andrus, la parte de Ducto, JNF, saltando, encima, amarilla, Zerif, filtró un jugador, no sabemos si lo escuchó, hay que ver, si está preparado, Roxy, corriendo con la termano, puede sacar el arma, y se lleva el choque, Sand, que arraba muchas balas, en el primer contacto, y eso le permitía, a Roxy, llevarse ese choque, y miras tanto, la gente, necesita que está con un jugador menos, Maxu, hace la parte de puerta, esperando a sus compañeros, va a abrir, ya vino, parado encima del C, Knurf, que podía con la vida de Jotti, 4 para 4, Maxu que aguanta, Maxu que shutea, ay, las balas que rozan, a jugar un piado, y ojo Knurf, que si llega a abrir bien, lo puede encontrar, y si, mira, justito, se abría Roxy más, y lo termina descontando, JNF, que podía con Mit, hay Knurf, que sabe que puede jugar por rampa, lo acaba de detectar, él no se daba cuenta, ahí era Andrew, el Knurf, que termina arreglando la vida de la WP, try, que puede con JNF, que acaba con Maxujas, rondas de puro trade, y estamos viviendo, y mirá como se intenta disfrutar, pero está Bainar, también mejor parado, ronda para 9-7, y como decíamos, unas rondas donde, se tradean constantemente, las bajas son muy pegadas, son casi todas al mismo tiempo, y siempre termina, ganando la ronda, el que, comienza, el que está mejor parado, muy buena imagen, está dejando Keymotion, en esta serie, y de todas maneras, el resultado adverso, los mantiene como un, buen contendiente, ahora, tendrán que volver a, pelearlo en inferioridad, 3 Deagles, una CZ, y Rocks, mirando desde el radio, con su P2, 50, Jotty, y la traidado por Jean, Beat, con dos bajas espectaculares, en la zona de previa, otra para su compatriota, pero Andrius, se carga, dos víctimas, con la Deagle, ya de todas maneras, camino libre, para que, planten C4, en A, ni siquiera, hacía falta, porque Max Ujas terminaba, completando esto, con la baja de Andrius, para quedar 8-4, se aseguran ya, el triunfo en la primera mitad, pero todavía, no está nada dicho, ni nada claro, un poco, dependerá también, de lo que pueda hacer Keymotion, que no lo veo, rendido, a UG para Rocks, 4, 3 M4, AP, y a ver cómo va, esta ronda número 13, Never surrender muchachos, eso es lo importante, nunca hay que rendirse, siempre hay que dar lo mejor, hasta el final, de la tanto, bit de Metallica, aguantando, el jugador de, uuuh, y Andrius, muy bien parado, a San, que nunca lo ve, lo termina matando, Rocks que hace la baja, encima a Max Ujas, uuuh, el North que le rompió los dientes, a Rocks que sabría, a Try, que sabe que hay jugadores por rampa, JT que se prendía, fue Try, el que castigaba, Bichop, con la Detto, dejando a Try, a 6 de HP, 3 para 3, muy tocado, uno de los jugadores, de 9 Z, el humo, para empezar a moverse por metal, ojo que Try, si le llegan a spamearlo, pueden, terminar matando, Andrius con un flash en la parte afo, y cambiando de post, Bit, buscando información, de la gente de KMOT, se va a abrir, si justo con el timing, encontró un Bichop, clavando para amarilla, ahora, a encontrar al jugador de Potti, y es un 3 para 2, porque no se mostraba, le quieren rodear a la escuadra, de 9 Z, va a poder plantar tranquilamente, el señor Try, que ya aguantaba, el jugador de rampa, perfecto, JNF, nada que hacer en ese choque, todo en manos de Andrew, que intentará por la parte de taxi, pero lo veo complicado, Try, ya clavando, mira, Andrew perfecto, una bala al pecho, bastaba para quedar con la vida, de la joven promesa de 15 años, humo, a la parte de metal, pero justo, había Bid, que estaba más pegado, el sector de taxi, ronda para 9 Z, ronda 14, 2, para el cambio de lado, bueno, sigue sumando, y ampliando, esa ventaja, la gente de 9 Z, KMOT, que por lo menos, quiere meter el quinto, en el bolsillo, por eso, no gastan todo, en esta ronda, y aseguran el bye, en la última, 4 Diels, CZ para Bid, el rodeo de Bid, ya lo escuchan, pero, agarra por la espalda, dos jugadores, no pudo cantarle, en formación, Bid, Bid, termina llevando, el IGL, Maxuja se acompañaba, con la otra, y va a terminar, siendo, Jotti, el último, en caer en manos, del charrúa, se fue, en un abrir, y cerrar, esa ronda número 14, en 10 a 4, ya es una diferencia, abismal, una P, y 4 M4, para, por lo menos, no permitir, que siga sumando, 9 Z, antes del cambio de lado, Bid, Bid ahí, atento, sabía que podía llegar, a pasar, una situación, de que podían estar, escondidos, Jules de los Sumos, o, Karen se le infiltre, decir que el timing, le favorece, y revisa, justo el momento, necesario, lo cual le permitió, que no haya problemas, no, es la última, antes del cambio de lado, un 9 Z, al lado de TT, siendo, muy prolijo, siendo muy rápido, siendo muy sorpresivo, los trades, siempre son, favorables para ellos, pero, va pasando el tiempo, y la ronda 15, que va a comenzar, 5 10, para que es Motio, en el cambio de lado, no es nada malo, y ya cuando el 9 Z, meta, el 11 4, puede ser, más complicado el camino, pero no imposible, siempre lo importante, por lo tanto, un jugador de fábrica, es Rox, otro ocurriendo de taxi, no van a ver al de fábrica, pero Maxima, que ponía uno, se daba mea vuelta, pero no llegaba, porque Rox, estaba más rápido, para resolver, canta la C4, en Nerf, sabe que ese jugador, está en problemas, habría uno de side, y Nerf que puede traer, le da la espalda, al otro jugador de site, mirá tanto, sigue buscando información, un 2 para 3, mirámos, qué puede hacer, mira el primer jugador, que sale por la izquierda, lo termina matando, va el flash, para molestar a otros jugadores, buenísimo, termina blanco, ahora sigue, y lo sale a comer, perfecto, lo que habilita a Nerf, con ese flash bestial, te digo, cae su compañero, es un 1 para 1, Jotti, 100 de vida, mucha utilidad, no defuse, y en manos de Nerf, molo, bumo, y 5 de HP, 50 segundos, por delante, y Nerf que, va shifteando, va caminando, sabe que está en una situación, demasiada complicada, van a escuchar, caro de la puerta, el humo que va a ser buenísimo, y ojo, porque tiene tiempo, para terminar baiteando, vamos a ver si justo, el timing lo favorece, para ver los ductos, no termina, el sector, va a plantar en el humo, es momento de retake, en manos de Jotti, que ya está por la parte de puerta, lo va a escuchar, lo acabo de ver, sabés que si salía, con toda la confianza del mundo, Jotti, la blanca aliado, seguramente que Nerf estaba tocadísimo, 5-10 en el marcador, cambio de lado, y Keymotion, que se asegura de rondas pistol, puede tranquilamente, empatar la situación. Uh, se la llevó Keymotion señores, 5-10, terminan rescatando, después de 4 rondas consecutivas, fueron 2 rachas, tremendas, las de 9-Z, una de 5, otra de 4 consecutivas, las que marcan, la diferencia de esta primera mitad, veremos este llamado de atención, mantiene a Keymotion en partido, ahora un pistol round, importantísimo, como, tiene que ser, después de perder, la primera mitad, no hay, forma mejor, de remontar en la segunda, sigue liderando en el pegue, se le suma Rocks, ahora, 13 kills para cada uno, 7 para cada uno de sus compañeros, también, los que agregan el Forza Forgy, en su taggeo, por el lado de 9-Z, Beat, muy activo, 18 kills para él, Nerf y Max en el segundo escalón, los charrúas, Sand y Trai, el que quedó, más abajo, sobre todo, el, niño huevo que, con tanta, valentía, había sido el que más pegó, en el DAS 2 anterior, por ahora, no pudo acomodarse, en esta primera mitad, veremos ahora, si el AP, vuelve a estar bien activo, en el lado CT, bueno, esperemos, un Key Motion, que dé vuelta, no, sea el mismo en DUS 2, que terminó remontando, una situación, que parecía, complicado, lo que sí, a la espera, seguramente el ADM, ya preparando todo, para, regacer el cambio, y veremos, cuáles serán las palabras, no, claves, en el TS, de Key Motion, para levantar la situación, saben que están obligados, a empatar esta serie de tres, porque, se les puede ir, esta final de las manos, es momento ahora, saben que les resacaron, una ronda importante, a 9Z, y que están a 5, nada más, yo creo que, a su lado, esa ronda de pistola, les permitiría, por lo menos, quedar a 2 a 1, o hasta llegar a empatarlo, tranquilamente, del otro lado, es un 9Z, muy firme, que en momentos complicados, tiene siempre un jugador, que aparece con su individualidad, y termina siendo muy doloroso, así que veremos, como si, el marcador que se nos va, a 10, 5, ronda de pistola, muy importante, para que Motion, pueda empatar, y si nos viene con toda, metando rocks, que abría la cabeza de bits, aunque puede responder, encima de Andrew, Maxuga, que ya está esperando abajo, va el primero, se prendía fuego, puede, resolver tranquilamente, va a intentar de, uh, lo que acaba de poner Max, Max, no le baja la bala, que iba encima de Jotan F, y dolía, trae el infiltrado, aguantando de afuera, Joti, que no se lo esperaba para nada, y 3 para 1, porque, Maxuga, Sani, trae, volvió imposible, el avanzo, uh, que pone una, y termina bastando, para que 9Z, muy rápidamente, se lleve, la ronda pistola, y se ponga 11, 5, ronda 17, que Motion, que va a forzar, algunas pistolas, el chaleco y casco, y va a dar, intentar, ¿no?, de dar un golpe sobre la mesa, en esta ronda, para intentar molestar a 9Z, en lo económico. Sí, señor, otra ronda clave, que queda en manos de 9Z, que mete una compra fuerte, ¿no?, 2M4, SAUG, FAMAS, y MF9, la salida por Metallica, rápidamente frenada por Try, y por Beat, y ya, la primera fase de K-Motion, salía a comer NARF por radio, y le abre un camino, para que aparezcan por allí, aunque se van a topar con la AUG, de Max Uhas, uno por uno lo consigue Andrusinio, es un buen saldo para su favor, la C4, de todas maneras, quedó, en Metallica, creo que, ha estado, mirá, así por Beat, quedó del lado de adentro, así que, se complica esta ronda, donde Andrusinio, quizá manteniendo esa M4, en su poder, ya, está sacándole rédito, veremos que puede lograr, JNF, que mantiene la mira puesta, esperando a que se disipe el humo, y, atacar por sorpresa, están en caseta, más atento a Taxi, que a la puerta, que sigue rodeando, mirá como se lo encontró, JNF, ni siquiera, esperó a churrarlo, con respeto, le dispara la cabeza, y finalmente Sand, ante el intento, de asomo de Andrusinio, cierra los caminos, y le da el punto número 12, a 9Z, a 9Z, que, me parece que, ya con otra mentalidad, intentando de, hacer las rondas, más safe posible, para ya pensar en esa final, KMotion, que, intenta, le salen algunas cosas, pero siempre aparece, como decíamos, el individualismo, que termina complicando bastante, 5-12, ronda 18, la economía de KMotion, que hace esto, que tengan que salir, con forzada de pistols, sin utilidad, sin nada para acompañar, solamente veremos, una ronda rápida, y Andrew que, ya ve el primero, suelta la primera, y la segunda, le pegaba en el medio, de la frente, al jugador Sand, try, aguantando de Farika, hacia la baja, encima de Rox, JNF, aguantando la parte de amarilla, encarrando para la rampa, donde ya están tres, sus compañeros, se disipa el humo, Kinar consigue la primera, la segunda, y la tercera, en un solo spray, perfecto, el uruguayo, la parte de rampa, 3-5, que emoción, que ahora si, puede salir, con toda, en esta ronda 19, si, pero, será ahora o nunca, porque si no, logran, terminar, con el triunfo, se va a complicar, bastante, comentario que tiro, como cuando, 11-15, para ver si, sirve para emparejar, la historia, 4 a Kass, la Krieg, para Rox, por afuera, llega Minio, lo agarran a Sam, rotando, pero lo hace bastante bien, escapa del conflicto cercano, no termina de aparecer, esa cortina de humos, ahora sí, ahora sí, a ver si encuentro un gap, mirá, tiene, un mínimo espacio, no está mal la decisión de, no me gusta, me sorprender, mucho daño, provocaba, busteado, en ese sector, Drusinho, Rox, que termina, mirándolo, al Brasilero, también, a su baja, por la parte de Taxi, empieza la remetida, 4 contra 3, 1 en la parte alta, trae, muy f***, consigue, tiene la C4, mira, Jotti, no lo deja reposicionarse, 2 contra 2, qué pasa con Maxuhas, que quedó abajo, qué pasa con Nerf, que está todavía esperando en radio, el Zayde ha dominado, y la C4 plantada, 2 contra 2, si hubo un problema de conexión, están quietos, los dos jugadores de CT, ¿no? Y son los uruguayos, no me sorprendería que estén caídos, sí, Andrew también, Andrew también es uruguayo, mira, justo, la coincidencia, son los tres uruguayos, los tres AFK, problemas de conexión, seguramente, con nuestros vecinos uruguayos, hay Jotti que, seguramente, da la información, va a dar una pausa, después de esta ronda, qué momento, ¿no? para caerse la net, y, ahí está, y terminan desconectándose, mayoría de jugadores, se van dos por cada equipo, se viene una pausa, por temas técnicos, si no me equivoco, si no me equivoco, veremos, si queda, termina siendo válida, o no, la ronda, ahora ya está, si me caí yo también, no, estás, me quedé pensando, en la situación, ¿no? porque, era un buen, todos esos dos, prometía, un buen cierre de ronda, pero, terminé cayendo, por el tema de net, eso queda, los tres uruguayos, quietos, no, se ve que fue un tema, de conexiones ya, en Uruguay, pero bueno, con el tema de la cuarentena, pasa esta situación, es que, se sobrecargan, los servicios de internet, y termina generando, pequeños problemas, de tanto, ya volvía, el señor, Max Sujas y Ignar, ahora, nomás falta, un jugador de los chicos, de Keymotion, y ya estaríamos de vuelta, en esa ronda 20, que para mí, se la cuentan, para los chicos, de Keymotion, porque ya hubo daño, en la ronda, y ya, quedan pocos jugadores, en pie, si, lo que pasa, es que cuando, en verdad, se desconectan, los jugadores, todavía, no habían tomado, el site, y, teniendo en cuenta, que también, implicó, la desconexión, de un jugador, de Keymotion, no sé si de 2, también, vamos a ver, todavía falta, que ingrese, JNF, así que veremos, qué resolución, se toma, perfecto, nomás a la espera, muchachos, gracias por todo, el aguante, de las 16 horas, viendo esa primera, semifinal, que fue, Coscuar, mi hermano, esos chicos, del Sinisters, se lo llevaba, Sinister 2 a 0, ya está, en la final, la espera, el día de mañana, a partir de las 16, mejor de 5, y el ganador, de este, Evo 3, que por ahora, 9Z, va 1 a 0, ganando ese mapa, 2, saldría, el segundo, finalista, restante, a la espera, de que se desconecte, uno de los chicos, de Keymotion, y ya estaremos, con toda, para continuar, lo que nos queda, un 19Z, que está, a 3 rondas, de cerrarlo, y un Keymotion, que tiene que hacer, un camino muy largo, para llegar, pero no imposible, porque, diría, un vuelta, a situación, de 10 a 15, en rondas, porque no, hacerlo un poquito, más complicado, bueno, después de, el DAS 2, que se nos fue, al overtime, esta partida, había, sostenido, ese ritmo, de palo, y palo, en las primeras rondas, el 3 a 1, a favor de, Keymotion, parecía, que el historio, iba a ser otro, pero, después hubo, una, larga, seguidilla, de rondas ganadas, por 9Z, en total, 9 a 1, fue el parcial, hasta que, en la, última ronda, Keymotion, pudo, sumar un punto más, para cerrar, en 10 a 5, la primera mitad, y, esta, segunda parte, había arrancado, con el pistol round, ganado por 9Z, después, fueron, tres consecutivas, en unas, Echos, o en unas pistols, forzadas, para Keymotion, que, poco pudieron hacer, pero, en la cuarta ronda, la de Bay, la situación, había llegado, hasta un 2 contra 2, en la cual, creo que, antes de alcanzar, ese momento, ya había, dos jugadores caídos, de 9Z, y uno de Keymotion, Keymotion, veremos, qué decisión se toma, la ronda, en realidad, terminó, ganada por Keymotion, y si así fuese, la decisión, arbitraria, no creo que, termine, influyendo tanto, al final, en el partido, perdido, bueno, tendremos, que esperar, ¿no? porque, se me está haciendo, un poquito larga, solamente el problema, de los chicos, de Keymotion, hace que, esta segunda, semifinal, sea un poco, más extensa, lo que sí, estamos a nada, de cerrar, esta segunda, semifinal, unos partidos, increíbles, que se nos están dando, día a día, que se nos vienen dando, ¿no? De la primera, qualia abierta, hasta la segunda, también, equipos de gran nivel, digamos, un Keymotion, que perdía, ¿no? En la primera ronda, de esa qualia abierta, número uno, y luego, en la segunda, demostrando, que se merecía estar, y llegar a los playoff, y acá presentes, ¿no? Fentándose a un 9Z, que, le sacó un overtime, y estuvo a nada, de cerrarlo, cuando, 9Z pisó a Cedori, y lo pasó, luego, Mapanuke, que comenzó muy parejo, pero no se está, encontró como, la comodidad, supo cerrar cómodo, desde primera mitad, y la segunda, por ahora, con ventaja. Mañana, desde las 4 de la tarde, estaremos con la final, en esta misma pantalla, veo 5, primer, torneo, a todo trapo, organizado, en conjunto, por Peak Studios, y Gamers Club, con el apoyo, de Predator, y de Logitech, claves, para que podamos, seguir teniendo, encuentros, como este, a las apuradas, de un día, para el otro, nos encontramos, todos en cuarentena, y encontramos, dos días en el calendario, para que hoy tengamos, actividad, de Elite, en nuestra pantalla, viernes, sábado y domingo, también en Peak, Latam, encontrarán, toda la actividad, de la Liga Dell, así que, vivimos el CSGO, a pleno, en este canal, por mi lado, Francisco Alba, quien los saluda, acompañándolos, en esta jornada, de semifinales, que ya tuvo a Sinisters, imponiéndose sobre la Cosco Army, en una, linda jornada, que también tuvimos, y vivimos, en los streams, de Straca, y de Nahuel, creo que Frank Caster, también estaba, comentando el partido, ahora entre 9Z, y Keymotion, y junto a Laisan, estaremos, de vuelta mañana, desde las 4 de la tarde, con la final, esperemos, que se nos pueda sumar Valencho, que hoy anduvo, con algunos conflictos, de conexión, no sé dónde andará Soci, que vengo notando, que duerme esta tarde, todos los días, y esperemos, que vaya todo bien, por el lado de Bío, también, que anda con mucho, laburo, poquita, no, no sé si, para ir a una pequeña post, y cuando ya, regrese el jugador, retomar de una, no sé, cuál es la idea, de producción, pero que sí, siempre decimos, que lo bueno, siempre se hace desear, lo bueno, siempre hay que esperarlo, y, eso está sirviendo, bastante, no estaría mal, me anoto, en esta pausa, hasta que vuelva la acción, lo llamamos a DJ Zulfo, que le ponga música, me parece, una buena idea, no, para, aguantar este momento, de espera, y ya volver con toda, para la etapa final, de esta, de este mapa, no, que no, segundo mapa, dale, nos quedamos atentos, a ver si se nos suma, el último integrante, de Keymotion, de Keymotion, de Keymotion, de Keymotion, ¡Suscríbete! 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 Nos quedaba a ver si la última ronda valía o no finalmente. Fue en medio de la misma cuando se sufrieron varias desconexiones, más que nada la de los jugadores de Uruguay. Y si vale o no, me parece que en el resultado final puede llegar a ser intrascendente. No creo que a 9z le signifique mucho si esa ronda que, por lo menos hasta el 2 a 2, Hasta la situación de dos contra dos Me pareció bastante ilícito todo Sea a punto para que Mochon o no, pero bueno, estamos para Acompañarlos Comentarles lo que vemos Y tratar de llevarles la mejor descripción del partido De este lado Francis Holba, quien los saluda a todos una vez más Se me suma a Laysan ¿Cómo venís viendo esta segunda partida De la segunda semifinal? Con sorpresa, ¿no? Que nos va a dejar una pausa muy larga Esperemos que uno de los jugadores se haya enfriado Que todavía mantenga en ese nivel Lo que sí, un K-Motion Que estuvo a nada Hay que reconocerlo, estuvo a nada De sacar el primer mapa tranquilamente a 9Z Creo que Bueno, de un 10-15 Termina en un overtime Luego en ese overtime Terminan comenzando bien, tenían que meter dos rondas más Si no me equivoco Terminó siendo 9Z, el que metía tres consecutivas Por lo cual se terminaban llevando Este mapa de Nuke que parecía que empezaba demasiado parejo Y terminó 9Z, está buscando la comodidad en el mapa Buscando la ventaja Y por eso está en un 13-6 Vemos un K-Motion metiendo 5 al hilo ¿Por qué no podemos meter un K-Motion empatando la situación Y dando la vuelta, ¿no? A partir de ahora Y te vais a aprovechar esta pausa Para estar más prendidos Lo que sí Falva se nos acaba de dar pausa Ya acaba de conectarse el jugador JNF Hay economía en K-Motion Y hay acción Ronda 20 10 segundos de comenzar Así que muchachos Ahora sí Después está Breve espera Tenemos esta ronda de full boy Sí señor Bueno, va a quedar válida entonces La anterior que ganó K-Motion Tres a casa Una Galil Una SG Por el otro lado Gastan todo lo posible El AP en manos detrás Hay que acompañarlo También una M4 Había logrado guardar Maxujas Compran Narth y Beat Con pistol Va a ir Shand Vamos a ver Qué plantea K-Motion Por ahora Por afuera Mucho humo Para disipar Las defensas El avance Pese A tener la mira puesta Atray No puede cantar Nada de información Por ese sector Abajo Beat El humo preparado Para al mínimo movimiento Lanzarlo Como lo hace Pasito para atrás Y de acá Lo van a tener que correr O bajar Sobre su cadáver Tendrán que pasar Los chicos de K-Motion Si quieren romper el camino Quedaba lurkeando Joti Casi en TT Se suma Shand Por el ducto Primer minuto Que ya ha pasado Y no hay contacto Cómo resuelve K-Motion Esta situación A ver Juegos Sobre la posición de Beat Lo van a intentar correr A ver Jans Si está atento También por su parte El avance Constante Sigue sin haber Ahí lo puede Primerear Jans Se roba una acá Que puede valer oro Para resolver este round 20 segundos La salida por vestuario Con un humo Para poder plantar Ajeno A cualquier disparo Otra víctima más De brasilero Que se lleva La segunda Es a Andrew Sinio 4 plantada Pero son 5 contra 3 Para el retake Se suman por vestuario Dos jugadores Y se asomaba por Roy Las dos Valentón En laboratorio Cubrió también Muy bien Sus espaldas Jotti Contra 5 Lo van a tener Marcado Imagino Alguien está mirando La primera puerta No era Jans Si era Trae Y ahí 9Z Se pone ahora 14 a 6 Pre-match point Para ellos Muy bien 9Z Se nota que la pausa No les afectó Para nada Primero San De conducto O ducto Mejor dicho Termina con esa 5Z Considiéndola acá Baitea Que se va para arriba Y Shifteando Baja las escaleras Pegando en una sorpresa Enorme El señor bicho Que no podía resolver Donde toda la ventaja Era para él Y luego Muy bien Del laboratorio Asomando Uno de los jugadores De 9Z Complicando el movimiento De Kei Motio En el 7 14 a 6 La pausa No le afectó Para nada Queda claro En la escuadra De 9Z La economía Que los bonus Hace Y permite Que Kei Motio Pueda sacarlo Que sin utilidad Solamente Rocks El que va a sacar Completo Y Jotty Queda compañero Pero Rocks Importa Dice Para que Quiere utilidad Si consigue La ventaja De esta manera Mirá Tanto Andriusinho Muy apurado Se mandaba Nadie cercano Y Gnar Pueda hacer esa baja Se intentaba De filter beat Y Jotty Consigue Bichop Que explota La cabeza De Maxujas Jotty Que ahora Puede plantar El juego rápido De Kei Motio Así que no No estoy preparado Y por eso termina Entrando tan cómodo Este Citer Rocks Aguantando Con el pequeño gap Que le deja el humo C4 Ya plantada Bichop Con 4 HP Cubriendo En estos momentos Metálicas Un juego En la parte De ducto falso Que habíamos Por el X-Ray Que Trae Y Gnar Se iban a guardar A la parte DST Muy bien Que hay Motión Sorprendiendo Siendo rápido Contundente El pegue Bestial Y encima Rocks Nos abriendo de esa manera En la parte De AFU Saben Que están en la parte De ese estilo Saben a buscar Como locos Ahí veíamos a Jotti El que ya está Llegando Esperando a sus compañeros Para ir todos juntitos No van a tomarse El riesgo De perder los bubis Saben que Económicamente No están cómodos Va a ser ronda Para Kei Motion Ronda 22 Y pinta lindo 16 kills Para Rocks Mencionabas Su papel Como entry Y a nivel general Está siendo El que más pega En este equipo Junto a Andrugini Una vez más Por el lado De 9z Es como una Altarea de Beat Que fue El del papel Fundamental En la ronda Número 20 La que había puesto El 14 a 6 Tiene 23 kills El que está levantando Mucho Esta es una mitad De Stray Ya teniendo Más kills Que muertes Uy La que pega Stray Que daba Rocks Por un compañero El ingreso Por taxi Para acompañar A Metallica No podía sorprender Shand Andrusinio Que aguantan 16 de vida Son 3 Contra 3 Maxujas Que por afuera Sufría bastante daño Rodeando A ver si puede ganar Las espaldas Trae desde cielo Y Narf Está todavía En previa Lo ve muy bien Andrusinio Desde la parte baja Del site Se encuentra también Con la segunda baja Narf Solo va a poder guardar Se cayó de vuelta Me parece Narf Sigue Sigue moviéndose Pero no pudo sumarse Sus compañeros En el intento de retake Y así que Motion Suma su punto Número 8 A poquitito Que es momento En que se va armando Su economía Va sumando Acercándose Y eso De a poco Le va a empezar A generar preocupación Y puede ya Terminar afectando Veremos ahora Esta ronda Ojo que Tal vez pueden acompañar Enforzar Acompañarse acá ¿Veremos cuál va a ser La situación? Pero no Van a hacer Pistols Un chaleco En manos de San Y nada más Seguramente jugarán Pegado Al jugador uruguayo Para levantar Los buis Del equipo De K-Motim Tanto Rocks El que ya está Por la partida Fue un jugador Infiltrado Jotti aguantando La rampa Podía matar El primero que lo trae El segundo Sunny Bitt Que hacían las bajas Y ojo Porque es un 3 para 3 Levanta Uy 9Z Y Rocks Con la C4 Afuera ¿Dónde? Por ahora Todos se alejan Del señor Rocks 1.26 Recién De lo que va pasando En 2 minutos Situación rapidísima Muy bien 9Z Para Estar rapidísimo En los trades Andrew Con la habitación A su compañero Y Potti Que ya tiene nombre Y es todo De K-Motion San Que tiene información De un jugador Que ha sido ruido Y era Andrew Que caía San que baitea Porque sabe que hay uno afuera Rocks Que le ganaba el duelo A Beat Creo que Rocks Llega a ver Al jugador Que entraba por taxi 2 para 2 Rocks Que baitea Con la puerta San O Tan Intentando de que su compañero Haga ruido Para hacer esto Pero no Lo que acaba de hacer La locura Surfeando en las escaleras Le rompe la cabeza JNF 1 para 1 Max Que aprovecha Que no lo están viendo Y empieza a adelantarse El adito Ah El adito Que puede ser bastante bueno A ver como cae No Cae muy lejos Del peligro Todavía queda un flash Y una molo Maxujas Que lo va rodeando Rocks Que también rodea Aparece una cabecita Pero era todo Para Rocks Que estaba atento Y conecta Todas esas balas En la cabeza De Maxujas 9 y 14 Espectacular Como se queda Con ese mano a mano Rocks Muy importante Para Kimotion Que sigue prendido Este partido Tercera ronda Consecutiva Para ellos Otra vez Envalentonados Por la seguidilla De rondas ganadas Y un 9Z Que sigue forzando Todas las rondas Ahora tiene 4 M4 En este full buy El AP en manos de Try Solo con una flash Pero sus compañeros Tienen muy buen lateo Para acompañarlo Vamos a ver Si Logran ponerle freno A Esta Kimotion Está Como una Locomotion Avanzando Si no Les ponen frenos En su momento Fue Bit El que Se metió un ron En el bolsillo Cuando intentaron Avanzarle por Secret Ahora es Sean El que está Atento A estos Hay un gap Que no pueden aprovechar Mirá que marcados Que los tiene El brasilero Le van a salir Ay Adelantó El antes De que le aparezcan Sobre el ducto Por eso Termina cayendo Fácilmente Hot Y Atento Al adelanto En Metallica Es Beat el que sufría Bastante daño Maxuhas También lo secundaba No pudo con ninguno De ellos Tira el paso atrás Try Y un pick A través del fuego Para Dar la baja De poner esto 4 contra 4 Quedó en 3 De HP Dillo por su parte Ya rodeando Hacia afuera Trae con otro tiro Sobre Andrusinio Para atrever a su compañero NARF Y mirá como salió JNF para hacerse Con las 2 Para su cuenta Ahora sí C4 plantada Se la jugará Bit Está muy complicado ¿No? A guardar ese acá Hacia la base Y Keymotion Sigue Pasito a pasito Ya son 4 Las rondas consecutivas De a poco Keymotion Va acercándose Va a empezar A golpear La mente De 9Z 10-14 Ya llegó a los 2 dígitos 4 Para empatarlo Y 6 Para dar la vuelta La 14 Que tiene que llegar Keymotion Por lo menos Para lograr ese empate Y no es tanto Roxy JNF A guardar Muy buena entrada En conjunto De Keymotion Por los pasillos De secret Nada que hacer Cuando se asomaba El señor San Por los ductos Era muy complicado No ser uno para tres Cuando tres Están clavando Mira La economía De 9Z Que por lo menos Va a permitir Forzar una pistol E intentar Sorprender O tal vez Una forzada Para acompañar La K de Bit Veremos Por ahora Dos de K Que dicen presente Tres En mano de San Con un chaleco Y trae Creo que va a ir Un eco seco Para sacar la WP Con toda En la ronda 26 Y Keymotion Bien cargado Sin ALP Dos criex Tres acá Mucha utilidad Chaleco y casco Para que no delan tanto Las pistolas Aunque son de K Una hora en la cabeza Y no la terminás contando JNF Cubriendo la parte amarilla Dropea a la C4 Uno de sus compañeros Roxy Aguantando En un ángulo Muy cerrado Con mucha ventaja En situación de choque Ahora Se pega Los jugadores Y si Tiene todo el avance Con toda la furia El flash Que es bueno Creo que ha fallado Sello beat Que coincide la pierna baja Beat con la doble Trae que podía sumarse Más que también Pecho que cae Contra beat Hotti Que puede tradiar Es un 3 para 1 Max Lo que acaba de poder Con la de K Nunca se dieron cuenta De él Que estaba encima De amarillo Todo de beat Y el uruguayo Max Ujas Match point Para la 9 Z Increíble Rompiendo una racha De 4 rondas Y ahora Se va a tener que jugar Al todo Por el todo Kimotion Quedando en 0 La economía Para afrontar Este Quíntuple match point De 9 Z Termina quedándose Con 2 acá Y una krieg De manos rivales Los sobrevivientes 2 M4 Para acompañar 9 Z Está Cerca Pero ya En das 2 Estuvieron 15 11 Y no lo pudieron cerrar Tuvieron crecer al overtime Vamos a ver Que presenta Ahora Kimotion Por afuera La salida Jan muy adelantado A ver si puede sorprender Es a Deto Primero que lastimaba JNF Y a Andrew Rox abría camino Sobre beat Pero Jan Mira Segura 2 Baja Sobre beat Sobre JNF También lo gana Contra Andrusinio Destrozando el camino Por afuera Jan Es una barrera infalible En esta ronda 4 contra 2 Se le complica Kimotion Tiene el dominio De la C4 El brasilero También se lo lleva Puesto a Rox Un animal 4 kills para él El quinto Es de Narf Y así 9 Z Cierra el camino De Kimotion En esta Pandemia Tournament Habían sufrido la baja En primera ronda En el qualifier Ganaron el segundo Con esos 6 Triunfos consecutivos Pero se encontraron Con un 9 Z Que no les perdonó La vida En la segunda mitad Del primer Partido En el segundo Overtime Y aquí Después De sufrir 4 rondas consecutivas Sobre el cierre Pero una primera mitad 10 a 5 Muy sólida Terminan Cerrándola Con esta segunda ronda Consecutiva Para que el 16 a 10 Termine con la vida De Kimotion En esta competencia Tremendo lo de Jan En su última ronda Tremendo lo de Ebit En el mapa en general Triunfazo Para 900